El presidente Donald Trump y su esposa, Melania, asistirán este jueves a una cena de gala con empresarios en el Palacio de Blenheim, donde también estará presente la primer ministra británica Teresa May. Con la reina Isabel II, se reunirá para tomar el té el día viernes, en el castillo de Windsor, ubicado fuera de la capital londinese. La visita del presidente estadounidense, que durará cuatro días, ha provocado manifestaciones hostiles, pues la mayoría de los londinenses consideran racista y sexista al mandatario estadounidense. Protestas en la visita de Trump a Reino Unido Video, RT en español vía YouTube, aunque se alojará en Winfield House, la residencia del embajador de Estados Unidos cerca de Regent Park, en el centro de Londres. Su programa evita la capital británica, donde se concentrarán las protestas. Trump y May ofrecerán una rueda de prensa el viernes y el domingo. El presidente estadounidense viajará a Helsinki para reunirse el lunes con el presidente ruso, Vladimir Putin. Reina Isabel Ege, se reunirá el viernes para tomar el té con Donald Trump. Foto, Tero y Alfamili vía Instagram, días antes Trump, criticó el plan de Theresa May para el Brexit, que trataba sobre un plan financiero más flexible, presentado a los legisladores británicos el día viernes, la gente votó. Para separarse, de la Unión Europea, así que me imagino que eso es lo que harán, pero tal vez tomen un camino diferente, mencionó Trump en una rueda de prensa en Bruselas. Este plan provocó la dimisión de los dos euroescépticos más notorios del gobierno, el ministro de Exteriores, Boris Johnson, amigo de Trump, y el encargado de negociar el Brexit, David Davis. Asterisco con información de AFP, podría interesarte, Trump amenaza con irse de la OTAN y convocan reunión de emergencia. Agreden a mujer por portar playera con la bandera de Puerto Rico que le aconseja Paulina Peña a los hijos de AML o Gerardo VM.